...le causa a un niño el estar en medio de una guerra, escucharle el sonido de las bombas y ver como sus familiares mueren. En la franja de Gaza, Ana Garralda fue testigo de esa cruda realidad y nos amplía. Hace cuatro años que Hassan perdió la alegría. En 2009 su padre murió durante la guerra con Israel, pero él aún no lo ha superado. Hassan se ha convertido en un niño constantemente enfadado y triste. Se pone a llorar por cualquier cosa. Además, al ser el mayor de los cuatro hermanos, tiende a asumir todas las responsabilidades. El último conflicto armado hace ahora seis meses no ha hecho sino empeorar las cosas. Hassan padece el síndrome de estrés postraumático, con desórdenes del sueño, falta de apetito, ansiedad o pánico a perder otra vez a cualquiera de los suyos. Nuestra vida es realmente triste. En mi caso, uno de mis hijos murió. En el suyo se trata de su padre. Hassan es un caso difícil, pero ahora, por primera vez en cuatro años, será atendido por un psicólogo del programa de salud mental comunitaria en Gaza. Unos 650 niños de la franja de Gaza han perdido a alguno de sus padres desde la operación Plomo Fundido. Varias decenas de ellos están bajo investigación clínica en centros de salud mental como estos. Hay tres por toda la franja y están financiados gracias a varios donantes internacionales. Aquí encontramos al doctor Yasir, el psicólogo que atenderá a Hassan una vez a la semana. Cuando perdemos a un ser querido, es normal sufrir un dolor intenso durante dos o tres meses y después lo asimilamos. Hassan perdió a su padre hace cuatro años, pero lo vive como si hubiera sido ayer. Esto es fruto de no haber recibido tratamiento cuando lo necesitaba. Ahora espero poder ayudarle. En este centro aseguran que entre el 15 y el 40% de los niños de la franja sufren ya el síndrome de estrés postraumático y que más de la mitad presentan síntomas. Las familias nos hablan de hiperactividad, dificultad de atención o concentración, lo que influye en el rendimiento escolar de los niños. Algunos incluso tienen problemas de conducta, por ejemplo, se arrancan el pelo o se dejan provocar con facilidad. Síntomas frecuentes en los centenares de niños de la franja que en cuatro años ya han vivido dos guerras. Pequeños como los de la familia Jacob son un ejemplo del horror que vivieron. Junto a su casa, el impacto de un misil israelí mató en el acto a 11 miembros de una misma familia. Le hizo toda la ventana salir de la pared. Ahmed nos enseña la habitación más segura de la casa. Allí se refugiaba toda la familia durante las peores horas de bombardeos. Siempre yo pensaba por la noche que voy a hacer si a alguno de los niños le pasa algo. Y era muy traumático y muy trágico. Siete días de infierno que en su caso no causaron víctimas, pero que dejaron importantes secuelas psicológicas en sus hijos. Uno de los niños orina por la noche porque no tiene control del sistema nervioso. Y hoy le veo a un médico y el médico me dice que es un resultado de la guerra, del bombardeo. A seis meses de la guerra el estruendo de las bombas ya no suena. ¡Gracias!